El año está a punto de concluir, en materia futbolística, con los planes trazados a principio de temporada para cuatro de los clubes más importantes en el viejo continente de actualidad. Mientras uno busca afanosamente colocarse como referente en su liga, los otros tres simplemente añadieron una estrella más a una brillante trayectoria. En Francia, el Paris Saint Germain es uno de los clubes con más seguidores, pero lamentablemente no ha reflejado ese arrastre con títulos hasta ahora. Los petrodólares llegaron al Paris Saint Germain, y ya desde la pretemporada se convirtieron en el rival a vencer con los fichajes de Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva y Ezequiel Avesi, quienes junto con una buena base de jugadores galos, todos bajo el mando de Carletto Encelotti, lograron apenas el tercer título liguero para los parisinos con 83 puntos. Sin embargo, los rojiazules buscan estar a la altura de los demás grandes, y aunque el técnico que les dio el título ya no está con ellos, Lauren Blanc se ha encargado de darle brillo al PSG, sobre todo con la adquisición de Edinson Cavani por 64 millones de euros, el fichaje más caro del club y toda la Ligue 1. Pero si de coleccionar títulos se trata, la vequia señora del calcho logró oficialmente su título 29 dentro de la Serie A, lo cual lo confirma como el manda más de Italia. Tras regresar de la Serie B y ganar el Scudetto en la temporada 2011-2012 de forma invicta, cualquier situación que no fuera rivalidarlo hubiera resultado un fracaso. Así lo entendió Antonio Conte, técnico joven que en su primer año como timonel en primera división hizo campeón en el equipo más laurel de Italia. A lo largo de las 38 jornadas, los Bianconeri se mantuvieron en la cima del campeonato, donde el único equipo que les plantó cara fue el Napoli. La Juve solo necesitaba un triunfo para asegurar el cetro, y en su estadio quiso darle esa satisfacción a su gente. Pero si de hegemonías hablamos, el Bayern Múnich dejó en claro quién es el que manda en Alemania. Con 29 partidos ganados, 4 empatados y un solo perdido, el gigante de Baviera dominó la Bundesliga de principio a fin para colocar la estrella número 23 en su escudo. De la mano de Jupp Heynckes, el Bayern hizo del 2013 un año histórico al conseguir Champions, Pokal y Liga Alemana. Sin embargo, el club bávaro entiende que eso es apenas el principio de una cadena de éxitos que desea extender durante mucho tiempo más. Y aunque el autor intelectual de tal hazaña ya no está con ellos, la directiva muniqués sigue apostando a lo grande y trajo a Pep Guardiola, con la esperanza de que consiga la misma cantidad de reconocimientos logrados con el Barcelona. Baviera, presidente de la Baviera, el club de Jupp Heynckes, la verdadera de la oportunidad de agradecer de la Baviera. El club de Jupp Heynckes es muy importante para su escudo. El club de Jupp Heynckes, el club de Jupp Heynckes, el club de Jupp Heynckes. Finalmente el Manchester United se consagró con el equipo más ganador de la Liga Premier Tras conseguir el título 20 dentro del nuevo formato del torneo Con un total de 89 unidades en 38 partidos Manchester United campeón Después de que el City le arrebatara el trofeo en la última fecha de la temporada 2011-2012 Los Red Devils empezaron la siguiente campaña con el objetivo de sacarle la espina Y para ello Fergie apunta al oso ataque con Robin Van Persie Quien rápidamente se adaptó al sistema y fue parte fundamental del conjunto de Old Trafford El año que está por concluir marcó el final de un ciclo exitoso en el Manchester United Y de uno de los entrenadores más ganadores en la historia del baloncín inglés First of all, it's a thank you to Manchester United Not just the directors, not just the medical staff The coaching staff, the players, the supporters It's all of you You have been the most fantastic experience of my life I'd also like to remind you that when we had bad times here, the club stood by me All my staff stood by me, the players stood by me Your job now is to stand by our new manager Desde 1986 que tomó el mando de los Red Devils Ferguson se mantuvo al frente por 27 años En los cuales ganó dos ligas de campeones, 13 Premier League, un Mundial de Clubes Así como un par de Supercopas de Europa Pero sobre todo, cimentó las bases del actual Manchester United El siguiente año estos cuatro equipos seguramente seguirán dando de qué hablar Independientemente del desenlace que tengan en sus respectivas competencias Pues la historia de éxito que forjan en este 2013 Hace que los reflectores sigan sobre ello Tom Cleverley Austin Dream goal from Tom Cleverley